Bueno Juan, terminó estos 15 días evaluativos, habíamos dicho que es el primer día, que fue un poco eso pero vos también nos habías remarcado eso, también empezar a meter lo que vos querías futbolísticamente a los chicos ¿Qué análisis hiciste acá estos primeros días? No, primero la verdad que lo felicito a los chicos por la actitud, por la profesionalidad que tuvieron sabemos que no era fácil porque uno viene con todas las energías más allá que uno también viene en un proceso de un año y ellos vienen también de un año difícil y la verdad que la profesionalidad, la actitud, las ganas estuvieron y nada, agradecerle a ellos por que dieron el máximo, porque la verdad que estuvo muy bueno salieron muy buenos entrenamientos, dos prácticas de fútbol donde uno empieza a ver ciertas cosas y la verdad que fue muy positivo, la verdad que tener el tiempo para trabajar y ahora que tengan estas tres semanas de vacación y volver el 5, te hace parar desde otro lugar Tuviste también estos días la tarea difícil de poner a algunos chicos decirles, no voy a contar con ustedes ¿Cómo se trabaja eso? Pensando en hablarle a un jugador futbolista que después no sabe cuál es su futuro y pensando también en la salud del grupo, porque esto era un grupo que estaba entre todos bastante unido Sí, la realidad es que yo decido ir por este camino, que es hablar en la cara y decirle a los jugadores lo que uno piensa y en este puesto que uno tiene, tiene que tomar decisiones y siempre las decisiones que tomo son buscando el beneficio de Ferro y del equipo, o lo que uno cree, que es lo mejor Creo que hay que cambiar muchísimas cosas, no puede haber un plantel con 42 profesionales y bueno, yo creo que tenemos que ir por otro lugar en cierto aspecto y bueno, sí, hablé con cada uno de los chicos que no van a seguir dándole las razones y la verdad que lo aceptan porque en la vida hay que comportarse como a uno le gusta que se comporten con uno y la realidad que hay que mirarlos a la cara y decirles las cosas como son y el jugador lo termina agradeciendo, más allá que a veces es doloroso es como uno se debe comportar Ahora, me imagino que es tu idea, después las negociaciones van por otro lado es el 5 de diciembre, ya arrancar con alguno de los chicos nuevos que vos buscás Exacto, sí, para mí sería importante arrancar al menos con 4 refuerzos eso es lo que quiero y lo que uno planifica y después ir sumando de a poco y dejar un par de lugares para el final que a veces jugadores que no vendrían al inicio después terminan viniendo pero sí a partir del 5 de diciembre tener al menos 4 refuerzos ¿En qué posiciones principalmente ves que hace falta? No, voy a buscar centrales Entonces, vamos a buscar, ya, tenemos a buscar. Estas necesitas 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 de que